Música Hola 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 No me lo puedo hacer Música Música Clavo Yo he estado grabando Pico a la cámara, pico a la cámara pues, pico a la cámara Él es el nuevo integrante del grupo barco de Tarsis Él está actuando igual que él Escuchalo, escuchalo Y todavía él actúa mejor que él Barco de Tarsis, olvídalo, muy pronto Se llama Dragon Ball Se llama Dragon Ball Dragon Ball No, no, no se sabe ¡Hee-haw! ¡Hee-haw!